Como respuesta a la agresión propiciada por miembros de la Policía Nacional Bolivariana durante el operativo de liberación al pueblo, OLP, que se llevó a cabo en el barrio 70 de Caracas, las y los habitantes del sector manifestaron su rechazo, exigiendo que se investigue los múltiples robos, golpizas y el asesinato de un joven de la zona. El día 11 se subió a una comisión de la OLP y comenzaron a agredirnos. En mi caso me pararon en mi motocicleta, querían meterme de droga en el bolso, querían sembrarme en el bolso y como no lo permití, pues bueno, me agredieron. Subieron a hacer desastre allá la OLP el día viernes, yo fui una afectada ya que a mi esposo le estaban dando patadas y todo y yo me metí, de lo cual me agarran los policías, como siete hombres y la muchacha policía también me dan. Ya ahí tenemos un muchacho muerto también, todos lo conocemos y sabemos la clase de personas que vemos ahí arriba. Lo mataron como un perro, eso no debería de hacer así, robaron todo, le robaron toda la pertenencia a mi mamá, a él, después que lo mataron le hicieron lo que hicieron, ellos mismos sacaron la bala en la casa, ellos los abrieron, en la casa está como un colador, a trabajar en la casa, él tenía una bodega en la casa, en la casa le robaron todo. La bodega también le hicieron desastre, todos se llevaron de la bodega, después que lo mataron le llevaron todo. Robaron lo que se pudieron robar, tumbaron las puertas, se llevaron estrenos de los niños, se llevaron la plata que tenía la gente en su casa, hicieron mucho desastre. Poli, mamá, yo quiero ser poli, un trabaronil y duro, el poli más cojonudo, de todos los tiempos en tu casa. Se le va a ver, en la calle, en los cerros. Queremos la rectificación de las OLP en los barrios, también queremos que el defensor del pueblo se pronuncie en el caso, pues ya basta de eso, de estas agresiones y del abuso policial. Necesitamos que en verdad nos ayude, averiguar qué es lo que pasó en esto, a ver qué pasó, porque esto no es así, es que justicia es para los que mataron, no somos nosotros, habíamos como 12 personas muertas en el cerro, niños inocentes, los sacaban a caminar mientras que ellos hacían desastres en la casa. Llamamos al defensor del pueblo y al presidente de la república que se aboque y rectifique en cuanto a cómo trabajan las OLP.